Hay un protocolo, porque recibo a veces amenazas, venimos a decir un par por día, pero no todas tienen el mismo valor. ¿Cómo se dan estas amenazas? Por redes sociales, a veces por Whatsapp. Pero obviamente, tal cual se lo recomiendo a cada comerciante o vecino de la ciudad que la recibe, tengo un protocolo. Y cuando aparecen determinadas palabras, hago la denuncia, porque es mi deber hacer la denuncia. Hace unos días, recibí una con algunas cuestiones muy preocupantes sobre mí, mi familia. Y entonces, obviamente hice la denuncia. Se dio este resultado de un allanamiento. Y obviamente, bueno, lo que ustedes saben y conocen por la Fiscalía. Mire, hoy hablé con la mamá de la chica que efectuó la amenaza. Y yo también la entiendo, porque es una persona laburante y una madre laburante, y a veces suceden estas cosas. Entonces, esa parte me la reservo, porque para mí es muy importante la charla y lo que hemos hablado con la madre. Pero lo que también tengo claro es que nosotros no podemos dejar pasar estas cosas. En esta ciudad, conmigo y con nadie. Si hay amenazas, hay que denunciarlas y hay que exigir que se actúe. No fue un hecho de ayer, fue un hecho de varios días. Se encontró, ahora se esclareció. Bueno, eso es importante que haya sucedido. Y obviamente yo también me quedo con lo que hablé con la mamá. Gracias. 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 Gracias.